¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando en el ojo de la tormenta y vamos con una camorra. Sabéis que esta semana era la semana del PvP, así que bueno, pues he sacado un ratito y digo, venga, voy a hacerme una BG y ya pues aprovecho y me hago la camorra, que además tengo la misión esa de ganar una. A ver si gano, a ver si gano, ya sabéis que yo cada vez que hago una BG, yo creo, no sé por qué capítulo iremos ya de esta serie de llegar al Prestigio 4, pero yo creo que he perdido el 80% de las BGs que he grabado. Así que bueno, hoy no tenemos muchas esperanzas, pero bueno, todo puede ser, todo puede ser. Creo que cuando la otra vez jugué esta y la grabé, creo que la ganamos, así que bueno, vamos a ver si suena la flauta. Por aquí pues eso, ya sabéis que estamos camino del Prestigio 4 para conseguir la montura. La gravedad se desvanece en 15 segundos, madre mía. Y ahora mismo pues vamos por Prestigio 2 nivel 25. Ya que pues eso, estos días pues la verdad que no, bueno, voy a ir por aquí a ayudar a esta gente. Venga, se fue la gravedad, se fue la gravedad. A ver. Venga, pues aquí me vengo, ahí estamos. Vamos a ver, ay, 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 ay. Joder. Mandao pa'l pelo. Por eso que os decía, ¿no? Que la verdad que estos días pues apenas hago, hago mucho de PvP, pues sí que como hacía antes, pues de vez en cuando, si justo lo del emisario de turno, pues da en una de las zonas en las que hay torres de estas del celador, se llamaba, ¿no? Pues intento hacer la misión esa. Ya sabéis que era 300 de honor y bueno, es lo más que hago y no lo hago siempre. Así que pues ahí vamos, poquito a poco. A día de hoy, ya de Prestigio ahí creo que era hasta nivel 17, ya con el 7.3 creo que volvía a subir. Así que bueno. Bueno, yo mi objetivo ya sabéis que llegar al 4 para conseguir la primera monturita. Y luego ya pues sí, obviamente, luego seguiremos. A ver dónde está aquí un poco la acción. Parece que hay... No hay mucha gente por aquí. Quizás más tenía que haber ido a la otra torre. Pero bueno, vamos a intentar ir por aquí a ver si ayudamos un poquito. Venga. Venga. Ahí, mira, se lo han cargado y hemos pillado la bandera. Venga, que ya llego, que ya llego, que ya llego papi. ¡Vamos! Venga, ahí se ha distruneado. Limpiamos a ese. Venga. Ese maguito. No te mueres, chiqui. A ver, se me va. A ver. Ahí no le puedo pegar Y no sé para dónde se ha ido Puff, anda, anda Que caí en un buen sitio Madre mía, aquí me van a dar Vamos a ayudar aquí un poco Pero nada, yo creo que aquí Estamos vendidos Puff Venga, horrorizado Ahora viene el guarro a pegarme Venga, 80 80 para mí, vamos Mierda 129, 155 Bueno, vamos ganando Bueno, bueno, vamos a ver Vamos a ver Y por aquí, pues nada, pues eso No sabéis, sí que últimamente Creo que este es el tercer día consecutivo Que subo vídeos La verdad que ya le voy pidiendo un poco El punto al horario que tengo Ya sabéis, pues eso Sí que también que ya Depende también un poco del turno Que me toque en el trabajo y tal Pero bueno, si me toca Así como estoy ahora Que estoy más de noches Pues bueno Durante el día Pues puedo aprovechar En una de las que está comiendo la niña Y puedo aprovechar Pues para eso Para hacer algún vídeo O alguna cosita ¿Vale? Así que también Pues no mucho Porque también A veces tengo que aprovechar Ese rato para jugar yo ¿No? Para hacer pues eso Lo del emisario O lo que toque Venga, tú no te vas a morir Hombre Ahí está Ojito Tú no te vas a morir Pero no voy a morir yo Parece ser Venga, gravedad A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale Vamos 318 Vamos perdiendo ya Ahí va Vaya montón de hirtas hay aquí La gravedad se va En 15 segundos A ver si nos lo cargamos Se va la gravedad Se piró Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar Venga, vamos a pillar esta torre A ver si viene gente Sí, parece que sí Vale, bien Vamos allá, chaval Vamos a burlar aquí al picarín Venga, voy a darle caña a ese Uff 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 Como corre Como repara Como cobra el tío Uff Uff Mira, mira Mira, mira Me revientan Uff 573-413 Atención que vamos ganando Más que nada porque ellos están a banderas Y nosotros la verdad que estamos haciendo bien lo de las bases Uff Venga, vamos a ver si cuando podemos pillar Venga, vale Se va Mira, que venga gente a esta Madre mía Madre mía Madre mía Venga, dale ahí Nada, entre tú y yo no la vamos a coger Ni de coña Que mal Me ha despistado que cuando pensaba que la había cogido Justo se ha oído el turun turun La campanita esa La trompetilla Y como que se me ha Se me ha ido la pinza Pensaba que la había pillado Ya habéis visto que me había tirado hasta el sprint El caballito y todo Si, un fallo técnico Fallo técnico Vamos a ver Tenemos Banderol allí Torre ¿Cómo va la torre? Tenemos allí gente Venga, vamos para allá A ver si le pillamos esa Tenemos la bandera Esto tiene pinta de que vamos a ganar, eh Ojito Ojito que como ganemos Se lía Se lía parda No éramos muy optimistas Venga, 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 venga Venga, ya está aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí, chicos No te mueras Ahí está Perfecto A ver si aturdimiento Venga Venga, bien Bien Sí señor Bien Pues tendríamos que quedarnos en esta torre, eh Para intentar pillarla otra vez Bueno Venga, 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 venga Que es nuestra Ahí fuera Tú Ahí se Oh Justo me ha pillado Aguanta Venga Venga 1400 Vamos a ganar Madre mía Venga, que ganamos el aire Pues nada Nos vamos de aquí 1485 Está ganada Madre ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a ganar? Y además así, eh Nivel ya 26 Muy buena En total no creo que haya sanado mucho Mira, no La verdad que he estado ahí, ahí Tirando ya para abajo Pero bueno Lo importante ha sido que hemos ganado Eh La misión hecha La de la camorra Así que la de algo diferente Así que baúl de camorrista Legado 64 millones A ver si me sale el doble Y tres marcas de honor Venga, vamos a ir a ver Que nos sale en el baúl Si queréis A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Salir Dar un segundito Que voy para allá Y vamos a ver Que me cae en el baúl ¿Vale? Ah, bueno Estaba ya en Dalaran Pensaba que estaba en la sede de clase Así que nada Del tirón Vamos a ver Así que mira No he cogido No he cogido la de la llamada Tío Podría haberla cogido Y ya hubiera sido Una BG ganada Macho Venga, pues vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Bueno, 20 millones Que no se han duplicado Aquí tenemos que Marquita de honor Equipo Vamos a ver A ver si se duplica 64 Nada, 64 Y en el cofre Pues nada Una faja Faja escamada De gladiador feroz Pues ahí tenéis Bueno, pues por aquí nada más Chicos, chicas Ya veis Continuamos con nuestra serie De PvP Voy a intentar pues eso Como ya os he dicho Ya más o menos le pillo un poco El puntillo ahí A los días O los ratos Que tengo disponibles Pues intentaré ir Otra vez retomar el ritmito También tengo un par de cosas Ya para esta semana preparadas No del WoW Sino de otros juegos Así que ya vamos a ver Ya me decís Que os parece la cosilla Por mi parte nada más Si os ha molado Si os ha resultado entretenido Pues ya sabéis Darle a la manita Si queréis Pues nada Compartidlo con los amigos Las amigas Me hacéis un favorazo Y nada Que un saludazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Si queréis ver otra BG Tanto abajo en la información del vídeo Como ahora aquí en pantalla Vale Seguramente más aquí en pantalla Que abajo Chao Adiós